El juego derivó para que otra vez Guido Rodríguez lo intente, abre la cancha, la ensancha contra la raya, tiró para Pisculici, aguantó, miró, mandó el centro, queda corto. El rebote quedó ahí nomás, ahí donde en la mitad es capaz de ir, trabar, anticipar y llevar Guido Rodríguez, tiene que girar, suelta el balón con mucho tino, con gran criterio para Rojas, Rojas en cara pero choca y pierde. El rebote en cara queda ahí nomás, merodeando el área, le queda a Driuzzi el rebote, abrió la cancha a la derecha para Solari, centro, Driuzzi iba a buscar, pero resulta que un tal Hidario Navarro terminó conjurando. Se riega tanto la cancha que ni los jugadores de River hacen pie, es difícil mantener la estabilidad. Se viene Estudiantes en la contestación, acá está Ceruti, va por la punta, busca el desborde, Ramiro la persigue, el centro viene igual, Baromero dio rebote, está el gol de Vera, tiró, gol de Estudiantes. Gol, gol de Estudiantes, de Diego Vera, del Oriental, en el mismo arco, en el de Figueroa y Corta, el otro día fue de cabeza, ahora fue a tocar aprovechando, usufructuando el rebote insólito que dio Barbero. Un tipo que es tan solvente en ese terreno y ahora terminó en una zona empantanada. Dejó el rebote en la puerta del arco, después del centro que había mandado Ceruti tras el desborde contra Ramiro Funes Mori. De ese rebote para un goleador que vive de eso, Estudiantes termina sacando ventaja. Veremos si River puede reaccionar como pasó en la Copa. Vera vuelve a sellar su nombre a fuego en el Monumental. Siete minutos, primer tiempo, pierde River como perdió Lanús. Se relama Independiente esperando jugar ante Arsenal. River pierde en el Monumental. Le gana Estudiantes 1 a 0. ¿Qué le pasa al equipo de Gallardo? Que siempre empieza perdiendo. No creo que sea una cuestión de cabo a la Germán. Lo cierto es que si hay un equipo que expuso defensivamente a River y en el mismísimo Monumental fue Estudiantes por la Copa. En aquel partido hace una semana atrás donde generó muchas situaciones de gol. Bien lo decía. Se equivocó Barbero, rebote largo, campo rápido, mojado. Vera, el uruguayo de los goles importantes para Estudiantes ganan en el Monumental. El tercero consecutivo de Vera a River, tres goles en el campeonato.